¿Alguna vez has querido flotar en el espacio? Hoy conocí un lugar espectacular en donde pude vivir esa sensación. Un lugar en donde no encontrarás luces ni sonidos molestos. Estoy hablando de Float, en donde puedes flotar en 600 litros de agua y 400 kilos de sales llenas de propiedades relajantes y desintoxicantes. Y no te preocupes, no dañará tu cabello y es muy suave para tu piel. Tienes la opción de flotar con la cabina abierta o cerrada, como sea de tu agrado. La flotación es una técnica que muchos deportistas utilizan, ya que buscan recuperarse y optimizar su rendimiento. Disminuirá el estrés y la ansiedad, reparará tu sueño, aliviará dolores físicos y por supuesto relajarás mente y cuerpo. Y esto aún no termina. Luego pasea un sauna infrarrojo a 70 grados y una tina fría de 5 a 6 grados. Esta terapia de contraste frío-calor tiene un montón de beneficios. Reduce la inflamación, mejora el estado de ánimo y el bienestar emocional, alivia el estrés, la ansiedad, estimula el sistema inmunológico, rejuvenece y revitaliza la piel. A mí lo que más me costó fue meterme a la tina fría, pero luego de esta terapia quedé tan relajada que dormí como un bebé. Es una experiencia que no te puedes perder. Tienes que vivirlo. Ven a float. Reserva tu sesión utilizando mi código. Gato Pau 25 Y desconectate de toda preocupación.